La actriz Angélica María despide al actor Héctor Bonilla con mucho cariño. Sin duda alguna, en los medios de comunicación, el desazo del señor Héctor Bonilla ha generado mucha tristeza en la industria del entretenimiento mexicano, por lo que ante ello, diversos amigos y colegas han lamentado su fallecimiento, expresando sus más sinceras condolencias a los seres queridos de Listrión. Además, algunos han recordado unas cuantas anécdotas sobre Héctor, con las cuales siempre lo recordarán con mucho cariño. Y una de ellas, quien más ha destacado, ha sido la actriz Angélica María, la cual también es conocida como la novia de México. Según relató Angélica, ella tuvo la oportunidad de coincidir en los escenarios con Bonilla, No obstante, su coincidencia no fue solo una simple amistad y ya, puesto que aparte de ser grandes amigos, comenzaron siendo novios y tuvieron una breve relación. Además, María lo recuerda y lo describe como un hombre divino. Así es, mencionó que Bonilla era divino, mucho, y ahora que Héctor se vaya, le provoca bastante dolor. A su vez, recordó que cuando se conocieron fue en el año de 1968, cuando hicieron una obra de teatro excelente, titulada Marat Seid. Y bueno, ahí su noviazgo se hizo presente y duró poco, debido a que ella se tuvo que ir de gira. Sin embargo, a pesar de que la relación terminó de esa manera, eso no les impidió tener una fuerte amistad, la cual María después de la lamentable noticia expresa con mucho cariño. Asimismo, las palabras que mencionó la actriz y cantante con una voz entrecortada por el dolor fueron estas. Pero, desde que conocí a Héctor, lo adoré y lo seguiré adorando hasta el último día de mi vida, porque era un hombre bueno, decente, honesto, culto, simpaticísimo, con un sentido del humor. Era. Me cuesta tanto decir la palabra era, no lo puedo creer. Y a su vez recordó que actuó junto con él en lo que sería su última película, titulada Una Navidad no tan padre, del año 2021. Y el título de la película la puso a pensar que esta Navidad tampoco sería tan padre, ni esta ni la que sigue, con la triste pérdida que acaban de sufrir, pues Héctor dejará un vacío que nadie será capaz de llenar nunca, aunque siempre podremos recordarlo como la gran persona que siempre fue, pues la felicidad que transmitía siempre era capaz de contagiar a sus seres queridos, cosa que ellos mismos han compartido sobre el mítico Istrion. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like.